Música 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 Hola que tal amigos, aquí hay un nuevo tutorial y bueno como ya me habian este dicho comentario que hicieron video de como este editar y usar el cartel de estudio es lo que será el 8 y bueno vamos a hacer mi tutorial y bueno vamos a comenzar para lo de edición obviamente en el interior de lo que es importar su archivo o el video lo que hayan grabado momentos Música 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 y bueno una vez ya cargado ya que lo arrastran a la pista Música Música una vez aquí les va a pedir sus dimensiones en este caso si va a ser para youtube serán 1280 x 720 ok obviamente les pasará estas dos pistas esto será lo del audio del sistema de de la computadora y esto sería lo que sería su voz bueno vamos a eliminar esto bueno esto lo vamos a eliminar creo que no hay nada de sonido de esta pista bueno aquí estarán lo que es el audio y bueno además están en su video como vieron y bueno para subir lo que es el audio si es que escuchan que está muy bajo al momento de hablar es lo único que necesitas seleccionar este da en la presión de audio este da en la W volumen obviamente estará en medio se darían high lo subirán a todo voy a subir a parar y ya verán está este más alto ahora este si quieren que por si en partes este se escuche unas partes bajas y otras altas esto sería fácil lo único que se irían al punto donde quieren por si yo lo cortaría aquí darían a un point avanzarían a otro poco no sé por si aquí otro aquí no sé si ya lo quieren bajar ustedes lo que quieren bajar en forma así en B o si no lo de la triana y lo bajan en el cifo aquí si se escuche si en todo se acabó el audio así a ver como se escucha de memes que utilizan una página ahí está como pueden ver el cambio este sería para lo que es este bajar y subir el audio en cualquier pista ahora para cortar lo que es este lo que sería el video cortando en varias partes de igual manera pondrías lo que es esta es de la línea en cualquier parte y darías lo que es C C la D3 presionera C y C y se corta de igual manera otra vez C y se cortaría esta otra vez separado y ahí tendrán lo que es C para cortar el video eso ya no sería igual al escalar les quedará lo que es un archivo al escalar bueno ahora bueno vamos a suprimir esto o sea voy a bajar un poquito el audio voy a bajarle voy a bajarle a bajarle ahí perfecto ahora para lo que sería ok me equivoco me equivoco se va a guardar ahora para lo que es este adelantar un video pues no se quedan a seleccionar cualquiera de las partes hay que seleccionar esta le darían a click speed y aquí le darían lo que es si lo quieren rápido le tendrán que subir a más de 100% ya si lo quieren más lento le bajaría nada al 100% en este caso vamos a dejar unos 100 unos 100% damos click ahora se habrá reducido y como pueden ver está lo que es velocidad rápida ahora le vamos a dar click y le vamos a hacer a 50 a 50 le vamos a hacer que quede la pd le vamos otra vez a 50 eh que quede un momento 50 ahí está siempre asegurense de dejar el espacio indicado ya que por eso resultará los errores anteriores una vez eso le daría click una vez eso le daría click y como pueden ver ya lo que es este alento el video ahora vamos a suscribir dejarlo de nuevo para comenzar de nuevo eso ya estaría bien vamos a dejarlo en hay está bien eso sería lo de edición de lo que es el audio o de esta edición de para cortar ahora para lo de fondo nos pondríamos la música le daríamos a audio aquí se va a terminar que lo pongan en low ya que pasa la música de fondo al igual que aquí arriba se va a ayudar a que le presionaran la opción de enable push esto lo bajaríamos a un 20% de meme a ver se va a tener que escribir más que utilizo una página lo administro y bueno miran aquí control control esto lo vamos a escribir CS y luego control ya tendrán lo que es la música de fondo ya tendrán lo que es la música de fondo si son si son 160 más de 150 que se que ven ahora ya estaría lo que es la música de fondo y lo que sería el audio ahora si ustedes le quieren agregar algo más si se les olvidó grabarlo lo único que irían a la opción de voice le harían start en este caso voy a hacer una prueba hola que tal amigas doy tu hola que tal amigas doy tu y además lo que sería es editar el audio como les dije así podríamos cambiar este audio ah ah si un oh dios voy a tener que marcarlo acá otro acá otro acá otro acá cogeríamos este acá este también lo cogeríamos hasta acá este lo pondríamos aquí a ver hola que tal amigas doy tu y bueno además estoy bueno creo que me fue yo bueno este es algo así recorriendo lo que son las puntitas para acomodar el audio hola que tal amigas doy tu bueno ya ven que es el latino y bueno sería más o menos así ¿no? ya sería lo que es este quitando el audio una vez que quede bien sería acomodarlo como está aquí la media línea darle la tecla S esto lo seleccionaremos y luego con la tecla suprimir y esto lo moveríamos y esto lo bajaremos acá para que quería conjunto hola que tal amigas doy tu mi nuevo tutorial y así más o menos o si no no va lo encima ya que ven se perdió lo que es la imagen se fue un error pero bueno sería todo amigas doy tu espero que les haya gustado el video tutorial cualquier duda lo sugeréis se acabó con los comentarios no olviden dejar su like suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video hasta la próxima chao